Liza, pero debo tener un arma, ¿está en la constitución? Papá, la segunda enmienda se hizo en los días de la revolución, ahora ya no tiene sentido. Estás muy equivocada, Liza. Si no tuviera esa pistola, el rey de Inglaterra podría entrar aquí cuando él quisiera y ordenarnos lo que quisiera. ¿Quieres eso? ¿Eh? ¿O qué? No. Pues ahí está.